Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores de la revista Acción Cine, hoy vamos a hacer la videocrítica de una de las películas de las que más se ha venido hablando desde los últimos meses, que ha surgido casi por sorpresa y que es el último proyecto como director de M. Night Shyamalan. Creo que en más de una ocasión he comentado que a mí M. Night Shyamalan es un director que de un tiempo a esta parte me viene dejando frío cuando no realmente me espanta lo que ha hecho en películas, en su trayectoria, desde los últimos 5 minutos de señales. A mí el sexto sentido me parece un rompecabezas magnífico para el público, muy bien dirigido, con las trampas justas para engañar al espectador porque es a lo que va y contar una historia de terror, de fantasmas a la vieja usanza, pero hacerla novedosa, interesante para el público moderno. Y eso está muy bien y creo que lo consigue perfectamente. Creo que en El Protegido hizo su mejor película, creo que le quedó redonda en muchos sentidos, que era una película, una muy buena película sobre la desmitificación del héroe, del superhéroe, la humanización del superhéroe, adaptarlo a un mundo más real, más plausible, donde realmente es posible lo que te están contando. Creo que el primer tramo de señales es sensacional, pero creo que hacia el final de señales pierde el rumbo cuando cambia las reglas del juego para contarnos que los alienígenas, después de cruzar la galaxia para conquistarnos y ser la leche, son tan idiotas de irse a un planeta, son alérgicos al agua y se van a un planeta que el 80%, el 75% de la superficie es agua. Me decepcionó muchísimo El Bosque, me parece una película que no tiene nada, creo que lo he discutido con varios de nuestros lectores y seguidores a través de redes sociales no hace mucho tiempo y me pasa, bueno, ya La Joven del Agua o El Incidente o After Earth, pues se pueden imaginar que no, o por supuesto Irvender no es el tipo de cine que, creo que son juguetes rotos desde el inicio. Mi compañero Miguel Juan Payán siempre dice que sabe poner muy bien la mesa, pero luego no sabe servir nada en los platos de enjundia. Yo creo que en El Protegido sí lo hace y creo que la visita fue una recuperación de cierto tono. Si no recuerdo mal, bueno, por su asociación con Jason Blum y demás, algo mucho más barato, más sencillo, más económico, iba a ser difícil que diera pérdidas y además contando con uno de los gurús de este cine de phone footage, de metraje encontrado y demás, una película muy barata de producir, con una curiosa sorpresa final que apostaba más casi por el humor, un humor muy negro en determinados momentos que por el terror. Pero, dicho todo esto, Multiple Split, su nueva película, me parece un regreso por la puerta grande de Shyamalan. Parece que a mí personalmente me ha callado la boca y está muy bien que lo hagan, yo no quiero tener razón siempre, por mucho que algunos empeñen en decirlo. Yo quiero ver buen cine, quiero pasármelo bien en el cine. Y Multiple cumple con los dos preceptos. Creo que en mi crítica web o en la crítica de la revista y en la propia videocrítica que estoy haciendo ahora mismo, para mí creo que es hasta... la película dura una hora cincuenta y siete más o menos, pues imaginen, con los cinco o seis minutos de créditos, imaginen que hasta la hora cincuenta es una película de tres estrellas, una buena película, sólida película, pero tiene escena post-créditos. Y no es una escena post-créditos cualquiera. Vaya por delante que eviten, por favor, si van a ver la película, cualquier tipo de spoiler. Sobre todo si son fans de M. Night Shyamalan. Eviten cualquier tipo de spoiler, eviten que les cuenten el final de la película, eviten saber qué sucede al final de la película, porque es ahí donde recibe la clave, el guiño y donde la película se gana por derecho propio una estrella más. Hasta ese momento es una película de terror psicológico, por llamar de alguna forma, más bien un thriller psicológico, la historia de tres chicas que son secuestradas por una persona que tiene personalidad múltiple, que en realidad tiene veinticuatro personalidades en su cabeza. Mejor dicho, veintitrés. Veintitrés personalidades y una que está a punto de rebelarse, a la que los demás llaman la bestia. Por un lado está la historia de estas tres chicas intentando escapar y conociendo a su captor, y al mismo tiempo está la historia de este hombre visitando a su terapeuta, a su psiquiatra, que es una mujer que va contando, va explicando lo que ella piensa de la personalidad múltiple y lo que encierra realmente, y que va descubriendo poco a poco el misterio de lo que sucede con el personaje de James McAvoy. Al mismo tiempo de esas dos historias, de esas dos temas principales, la protagonista tiene unos flashbacks muy bien colocados y que son parte del juego. Unos flashbacks en los que ella recuerda su infancia y algo que le sucedió en la infancia y que tampoco conviene contar porque tiene que ver con el primero de los finales de la película. Digamos que la película tiene dos finales y con el primero de ellos tiene mucho que ver la historia que cuenta el personaje de una Anna Taylor-Joy que está muy muy bien, la protagonista de La Bruja, una de las protagonistas de Morgan, una chica que va a dar bastante calar, se rumorea ya que va a estar en la próxima película de la franquicia X-Men, Los nuevos mutantes, donde también va a aparecer James McAvoy, y aquí es la coprotagonista real de la historia porque al final es el duelo entre su personaje Casey con los muchos personajes de James McAvoy. que por desgracia no interpreta a los 24, interpreta a 8 o 9 de ellos, sobre todo a 5, y cuando vea la película lo entenderán y hace una de esas interpretaciones de McAvoy, que no es de Oscar porque no es una película para Oscar, es una película de entretenimiento puro y que tiene mucho de serie B, es una película que además se nota que está hecha con un presupuesto muy controlado, muy contenido, y que busca que el espectador se zambulla de golpe en esta historia de secuestro, de intentar escapar del captor dentro de esa prisión en la que están encerradas las tres adolescentes, entre las tres chicas, mientras llega la bestia, llega esa vigésimo cuarta personalidad que está a punto de aparecer. McAvoy hace una interpretación que no es de premios, es una interpretación que se zambulle de lleno en la psicopatía del personaje, en esa locura, pero en esa locura de maldad que tiene el personaje. Es sensacional verla hacer de niño, el instante siguiente verla hacer de mujer, en plan casi señorita Rottenmeier, con un punto de dominatrix, pero con la cabeza completamente afeitada, lo cual le da un tono muy perverso al personaje por momentos, maquiavélico, y ver cómo aguanta todo lo que le echen encima una actriz como es Anya Taylor-Joy, que lo aguanta con una pasmosa facilidad y que se convierte en una de las claves de la película, ese duelo entre ellos dos. Y os decía lo de las tres estrellas, porque creo que uno de los pequeños defectos, uno de los patinazos, por así decirlo, de la película, uno de los momentos en los que pierde un poco de fuerza, la película, por así decirlo, es que durante varios momentos intentan explicar demasiado el asunto, dar demasiadas vueltas, es una película que le sobra metraje, directamente. Si le hubiera quitado 10-15 minutos de metraje, de darle vueltas de discusiones, de ir para allá, al espectador ya le ha quedado claro. Y es como el truco del trilero, donde está la pelotita, donde está la pelotita, tranquilo. Si con ese final nos lo vamos a tragar con patatas, o sea, no hay forma y no me vendan la moto. Esto no es el sexto sentido en el que hubo gente, no, aquí es imposible, porque no hay un detalle al que acogerse, porque no hay pistas. Pero al marearlo, al darle vueltas, es como te estás riendo un poco del espectador, y le resta ritmo al relato, hasta que comienza realmente el tercio final, el desenlace de la película, tiene un par de momentos en los que vuelve a reiterar en las conversaciones entre las chicas y los personajes, la huida, o el intento de huida, o si lo consiguen, o si intentan huir realmente, o no pueden, se entorpece, cuando el truco, o parte del truco, y cuando vean lo entenderán, está en los flashbacks. No porque los flashbacks son importantes, pero no como creen que son importantes ustedes ahora mismo. Estoy siendo muy crítico porque no quiero dar ninguna información excesiva sobre una película que creo que es una pieza de orfebrería en la que todo está encajado de tal forma en la que cuando acaba la película y pone el título de la película, tú dices, pues mira, me he pasado un muy buen rato, un rato excelente, lo he disfrutado bastante. Ha sido una buena película, es un buen thriller, te mantiene tensión, tiene incluso una carga dramática por debajo con el tema de los malos tratos, muy importante, muy curiosa y enfocada de una forma muy peculiar y que interesa. Tiene un personaje que es el del tío John, que creo que es de una perversidad, aún mayor que la del personaje de Macaboy o las distintas facetas del personaje de Macaboy. Creo que hay un momento en el que uno piensa que el personaje de Betty Buckley, el de la doctora, está un poco, es decir, tía, estás un poco perdida en tu mundo y no te estás enterando de lo que está pasando en la puerta de al lado, o sea, que es que es un paciente tuyo. La película nunca engaña con eso, no juega a decir, no, es que a lo mejor la psiquiatra y él están en un tiempo distinto y por eso, no, no, tiene que ver con el relato, no van por ahí los tiros, o sea, de hecho, desde la primera escena, la película se abre con el secuestro y con estas chicas y luego él acudiendo a la psiquiatra porque le ha mandado un e-mail pidiéndole una cita y para que quede claro que ese mismo tiempo la psiquiatra está viendo la tele donde están dando la noticia de la desaparición de las tres chicas. Juega limpio en ese sentido, ¿vale? No engaña en ese sentido. De hecho, cuando acaba la película te das cuenta de dónde estaba la trampa, por así decirlo. Aparece split, aparece el título, no se levanten, son tres segundos de aparecer el título en pantalla o múltiple en castellano y entonces aparece la escena postcréditos. Acto seguido, o sea, son final de película, múltiple y acto seguido una escena extra. Y en esa escena es cuando uno se levanta, aplaude, se quita el sombrero y dice me la has metido doblada, me has engañado completamente, perfecto, todo encaja, todo tiene sentido y todo tiene un porqué. Y lo verán porque hay varios momentos en los que uno se plantea pero esto realmente encaja con la historia de este secuestrador que me están contando. No se le está yendo de las manos, no voy a decirles el qué ni el cómo. Es que hay un par de momentos en los que uno piensa, a lo mejor, que es lo que también ayuda a eso de que sean esas tres estrellas, es decir, está bien pero a lo mejor aquí nos estamos saliendo de madre un poco, puede ser que esto... Pero entonces llega la escena final y dices, ah no, que todo tenía un porqué. Y eso es lo maravilloso. Siento no poder contar más, no poder explicar más, porque tiene momentos muy perturbadores, tiene momentos de terror, pero no de susto, sino de que lo que está sucediendo, la anticipación de lo que va a suceder en la bestia viene, la bestia viene nos deja muchas veces diciendo coño, ¿qué es realmente la bestia? La bestia es una bestia de verdad. La bestia que es realmente la vigésimo cuarta personalidad. Y todo es más sencillo de lo que parece. Pero a la vez más complejo. Y eso es lo bueno de la película, eso es lo que me ha devuelto la fe en Shyamalan, me ha demostrado que puede volver a ser un excelente director y que lo único que hace falta es que trabaje con guiones como este magnífico trabajo que ha hecho en en Múltiple. Lo cual quiere decir que su asociación con Jason Blum que viene de la visita y que continúa en esta película le ha sentado más que bien y le ha proporcionado un pozo de concentración en el trabajo que viene muy muy bien y que creo que le ha centrado en contar el tipo de historias en las que Shyamalan realmente logra ser excelente. En vez de historias más globales como podían ser o más corales como La joven del agua que creo que falla como cuento y él meterse como actor creo que fue un grave error. O historias más globales como El incidente o aventuras de ciencia ficción en plan super efectos especiales como lo que le hemos visto hacer en lo que él no realmente no convence. Él es un excelente director. El plano secuencia, el uso, todo eso, genial. A Kree creo que lo borda, lo clava y le sale una película casi redonda. Si lo hubiera reducido un poco de duración hubiera estado mejor. Pero como nos ha engañado como un completo idiota que soy me compro, me quito el sombrero me retracto y ojalá lo que siga haciendo sea como múltiple. Y hasta aquí puedo leer porque no se puede contar mucho más sin desvelar. Gran trabajo de actores, gran trabajo de dirección y un guión muy trabajado para una película de cuatro estrellas. O sea, no hay más. Y con esto me despido hasta la próxima. Ya saben, si les ha gustado y si no también denle al like, suscríbanse, comenten y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!